Si no le contesto se desespera Piense que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como solamente maquinea Cuando la mía estoy mujer no quiere más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera Piense que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando la mía estoy mujer no quiere más peleas No más peleas Y qué rollo, mija Somos lo que da Y tú le dejaste el récord Si no le contesto se desespera Piense que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando la mía estoy mujer no quiero más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando la mía estoy mujer no quiero más peleas No más peleas Y tú le contesto se desespera Te missa Uy, ya, ella, ella Gracias por ver el video